Bueno, vamos a continuar con la parte de tecnología. Vamos a hablar ahora de robots e inteligencia artificial. Si quieres, puedes subir Javier Fernández. Ups, cuidado, las querí. Él es el socio de Ilzaburu. Y nos va a hablar de si a los robots les da por crear qué va a pasar de inteligencia artificial y de propiedad intelectual. Muy, muy rápido, Javier, él es abogado en ejercicio, que eso hay que decirlo, porque conozco muchos abogados que no. Es especialista en propiedad intelectual e industrial, profesor de propiedad industrial e intelectual en el IE Law School y tanto también en el IE Business School. Miembro del Consejo Académico de FIDE. Mira la carpeta que llevo hoy. Ah, muy bien. Estaba esta mañana ahí con ellos. Sí, y miembro del Consejo Académico del Máster Universitario de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III. Bienvenido, muchísimas gracias. Bien hallado, muchas gracias. Y muchas gracias a Isaaca por darme la oportunidad de hablar otra vez aquí en este foro. Hace un año también intervine en un tema parecido sobre robótica, pero en aquella ocasión actuaba como moderador y tenía cuatro partenarios que eran los que verdaderamente daban la información. Pero bueno, como Isaaca sabéis que tiene los retos, pues me ha puesto a mí este reto y esta vez tengo que hablar yo solito de este tema. Bueno, decía Gruch que hay mil maneras de despellejar a un gato y de vender a un libro. Y esto lo decía cuando hablaba de su libro Memorias de un amante sarnoso para explicar el título, porque decía que claro, aquello era un libro de memorias, pero verdaderamente ni él había tenido nunca la sarna ni su fama de conquistador llegaba para tanto. Pero había que buscar algún título llamativo y eso es lo que he hecho también, seguir la consigna marxista y buscar un título atrayente para que seáis capaces o fueseis capaces de aguantar hasta esta hora, tan tardía al final del Congreso. Vamos a hablar de propiedad intelectual y de inteligencia artificial y al final hablaremos de qué puede ocurrir si a los robots les da por crear y por inventar. Bueno, esto si en algún momento funciona bien. La verdad es que este concepto de inteligencia artificial no es tan nuevo, viene del año 56 de la conferencia de Dartmouth y como sabéis sufre una evolución de aquello que se deseaba y que correspondía, se correspondía un poco al título de la ponencia, es decir, es posible replicar o incluso superar la inteligencia humana mediante máquinas. Bueno, este paradigma, esta intención se vino abajo y se continuó con algo mucho más modesto, que es a lo que nos hemos dedicado hasta ahora, nos seguimos dedicando y no sé cuánto tiempo más nos dedicaremos, que es la inteligencia débil, es decir, el diseño de máquinas con capacidad de emular capacidades humanas, de realizar tareas que necesitan inteligencia. El Millennium Project sigue más o menos este patrón y nos habla de una inteligencia artificial estrecha, una inteligencia artificial general y una superinteligencia. Estamos un poco en la estrecha, no sé si se va ampliando el scope y no sé cuándo llegaremos a la superinteligencia. En cualquier caso, yo os recomiendo de todas las lecturas que hay en este mundo de la inteligencia artificial que leáis a Ramón López de Mántaras, que es a quien más he leído yo y con quien he tenido la oportunidad de participar en FIDE en varias sesiones donde hemos hablado de este tema, de la inteligencia artificial y su intersección con distintas áreas de la economía y del derecho. Ramón es el director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, ha publicado varios libros, podéis encontrar googleándolo en YouTube, una serie de vídeos muy interesantes donde explica su idea de la inteligencia artificial y su evolución natural, siendo así que él además ha desarrollado varios proyectos de creación a través de sistemas de inteligencia artificial, concretamente en el campo de la música. Pero es un hombre equilibrado y cuyas opiniones a mí me gustan mucho, al menos para contextualizar de qué estamos hablando. Centrándome ya en lo que son los temas que le afectan a un abogado, que nos afectan a los abogados que nos dedicamos a la propiedad industrial intelectual, porque afecta a todo el mundo y a los abogados también, y a los abogados específicamente de propiedad industrial intelectual nos afecta. Se nos plantean dos cuestiones. Una es, ¿cómo protegemos esa creatividad o esa invención, ese desarrollo innovativo a través de los medios que tenemos ahora mismo? Y una segunda cuestión es, en el caso de que se produzca el título de la ponencia, y si a los robots les da por inventar o crear, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, al menos desde un punto de vista de propiedad industrial intelectual? Porque la verdad es que rompería muchos de los paradigmas con los que nos hemos movido hasta este momento, o al menos nos obligaría a hacer una serie de adaptaciones al respecto. ¿Cómo protegemos? Pues bueno, yo no puedo ofrecer nada más que lo que hay, y lo que hay proviene del mundo clásico, es decir, tenemos patentes, tenemos derecho de autor o copyright, tenemos diseños y tenemos secreto empresarial. Me paro aquí en este tema del secreto empresarial, que es algo que está ahora mismo en fase de desarrollo dentro de la Unión Europea, está mucho más desarrollado en Estados Unidos, y que forma parte, o es una herramienta o una pieza importante para la protección de la propiedad de las desarrollos en materia de inteligencia artificial. Si os acordáis, en la primera conferencia, ayer, intervino un teniente coronel de la Guardia Civil y hablaba de los robos de información confidencial a las empresas, del robo de know-how. No es ninguna broma, es una realidad, y se da porque una gran masa de información que es válida para la protección de estas innovaciones en materia de inteligencia artificial, se encuentra aquí. Pero bueno, al fin y al cabo, pues lo que tenemos es esto, patentes, diseños, copyright, me olvido un poco de los diseños, quizá las patentes, entre las patentes, el secreto empresarial y a veces el copyright, nos estamos moviendo. Una cuestión que se ha planteado es si deberíamos buscar una protección sui generis, como la que se buscó para la protección de las bases de datos y empotrándolas dentro de la ley de propiedad intelectual. La verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo los abogados, no es muy raro, porque ni los abogados ni los médicos nos solemos poner de acuerdo, tiene que ser, en nuestro caso, un juez, el que le dé o le quite la razón a uno o a otro y todavía no hemos llegado a eso. Pero yo creo que no va a ser necesario el llegar a un planteamiento de este tipo. Con las herramientas que tenemos ahora mismo podemos tener un marco legal suficiente como para poder ofrecer una protección razonable a las creaciones o las innovaciones en materia de inteligencia artificial. Están aquí citados dos papers publicados por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año 2015 y el segundo creo que están en 2015 o 2016, que nos dan un poco la realidad de lo que se está produciendo en cuanto a los medios de protección de las innovaciones o creaciones en materia de propiedad intelectual. Y que defino aquí, cuando digo algunas patentes, bastante secreto empresarial y corre todo lo que puedas. Las encuestas, las investigaciones realizadas al respecto nos demuestran que hay un gran número de patentes, ahora vamos a hablar de eso, pero que muchos de los desarrollos tecnológicos se conservan como secreto empresarial. Sabéis, sin embargo, que el enemigo del secreto empresarial es la ingeniería inversa, pero en entrevistas y en estudios efectuados, los que están dentro de este campo nos han dicho que la evolución es tan rápida que es la rapidez de ese desarrollo lo que protege frente a los seguidistas, a los seguidores, frente a los imitadores, etc. Luego, entonces, fundamentalmente, como digo, nos vamos a centrar en patentes y en protección del secreto empresarial. Pero, de nuevo, os recomiendo que leáis estos estudios que son muy interesantes y que arrojan mucha luz sobre cuáles son las tendencias actuales en materia de robótica, en materia de inteligencia artificial y en otras tecnologías como la nanotecnología. Hemos hablado de patentes. Esta es una gráfica de la OMPI sobre patentes en materia de inteligencia artificial. Si os fijáis, no sé si se ve bien, pero comienza en el año 60 y se para en el año 2010. No sé si se ven los países, pero ¿quiénes ocupan los puestos de cabeza en este campo? Pues Japón, China, Corea y después ya va Estados Unidos y todos los demás, con Alemania, etc. Bueno, quien pensó que peligro amarillo era un programa de televisión muy gracioso estaba muy equivocado. Esto es el peligro amarillo y tiene muy poca gracia. Los países asiáticos, en especial, bueno, Japón desde hace mucho tiempo, pero China, con una apuesta fuerte, y Corea, están desarrollando un montón de tecnología alrededor de temas de inteligencia artificial. Pero quizá alguno se esté preguntando, bueno, ¿de qué habla este hombre? ¿Cómo de patentes? ¿Patentes en este campo? ¿Del software, etc.? Hombre, si los programas de ordenador no se pueden patentar, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el artículo 52, 2C, del Convenio Europeo de Patentes. Pero, ojo, porque lo que no se puede patentar es el software como tal, como dicen los ingleses, as such. Sí se pueden proteger lo que la EPO llama Computer Implemented Inventions, es decir, invenciones implementadas mediante programas de ordenador. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que aquellas claims, aquellas reivindicaciones en las patentes que comprendan ordenadores, redes de ordenadores o aparatos programables, ¿sabéis eso de internet de las cosas? Pues son aparatos programables, puede ser objeto de una patente. Y, de hecho, en la estadística que os acabo de enseñar, hay muchas patentes que se refieren a esto. Este es otro de los principios establecidos por la Oficina Europea de Patentes para la concesión de patentes en este campo y que se refiere a la realización de una serie de funciones a través de un programa o de uno de los programas. Fundamentalmente, lo que nos va a permitir obtener una patente es el establecimiento de una interfaz hombre-máquina o, en ocasiones, máquina-máquina, o bien el establecimiento de sistemas a través de los cuales se mejoran el funcionamiento de los sistemas integrados o los sistemas de información. Fijaros que aquí, en este caso de IBM, una resolución de la Corte de Apelación de la Oficina Europea de Patentes, y fijaros de qué año, del año 97, ya se está hablando de la consideración del carácter técnico o de la resolución de un carácter técnico como una de las claves para la concesión o denegación de una patente relativa a sistemas de información a software. Y lo mismo encontramos en cuanto a un método patentable que supone la utilización de la tecnología informática para la implementación de ese método en un sistema, en un sistema cualquiera. De nuevo aquí, otro caso, este ya es 2003, de Microsoft, en el cual se está hablando de lo que estoy diciendo, es decir, mejoras en los sistemas internos de operación, facilitar el intercambio de datos entre distintas aplicaciones y programas, etcétera. Siempre que cumplamos esta función técnica, el programa podrá ser protegido o la funcionalidad que desarrolla el programa podrá ser protegida mediante una patente con independencia de que el código en sí pueda ser protegido mediante derecho de autor, mediante copyright. Esto es una continuación del claim que acabo de leer. Y me fui a la lista de la Oficina Europea de Patentes, metí inteligencia artificial y me salieron 1.065 resultados que voy a leer uno a uno a continuación. No. Solo he extraído algunos que me han parecido más graciosos o más variados, más interesantes y que van demostrando un poco como este concepto de inteligencia artificial es aplicado a distintos campos. Este es un primer caso de Otis, una compañía de ascensores. Pues una compañía de ascensores que desarrolla un sistema de inteligencia artificial para resolver los picos de uso en los ascensores. Sabéis que hay momentos en los cuales en los edificios, sobre todo en los grandes, todo el mundo entra a trabajar o sale de trabajar o se va a comer o vuelve de comer y esto plantea un problema en cuanto a la gestión de los ascensores, el funcionamiento habitual de que el primero que llama es a donde va, etcétera, no funciona o no gestiona bien. Entonces, lo que hacen es patentar un sistema mediante el cual hay un ente de inteligencia artificial, vamos, un software, que lo que hace es predecir la salida y entrada de la gente en horas determinadas, en las horas de comer, tiene en cuenta la información que se le suministra con respecto a las personas que hay en cada planta, en cada empresa, donde está trabajando gente, tiene en cuenta también que una planta se ha quedado vacía, etcétera, y con todo esto gestiona los ascensores haciendo que el funcionamiento sea más eficaz y todo esto lo controla un programa de ordenador. Otro caso, Siemens, un sistema de resonancia magnética que sirve para la determinación de tejidos viables e inviables después de un infarto de miocardio. Ese es un problema técnico bastante importante y que obliga a la intervención del médico en la interpretación de las resonancias magnéticas para determinar la posibilidad e imposibilidad de determinadas intervenciones quirúrgicas. El sistema lo que hace es que tiene cargada una base de datos y aprende de lo que le van diciendo con experiencias anteriores de manera tal que no solamente arroja un resultado en cuanto a cuál es el qué es lo que está viendo sino que además determina cuáles son y cuáles no son los tejidos viables no a su entender sino en función de las experiencias anteriores que han sido cargadas en esa base de datos. De manera tal que lo que ofrece es una segunda opinión aunque en última medida es el médico el que es responsable del diagnóstico. Esto lo ha escrito un abogado seguro. Esto no lo ha escrito un médico. Y un tercer caso pues es el de un sistema de navegación ahora que se está hablando tanto de que los coches conducirán ellos solos etcétera pero fijaros que ya desde el año 2004 se está trabajando en esto y el sistema que es de Harman lo que hace es que aprende los gustos modos y maneras del conductor por donde le gusta ir y por donde no. ¿Quién no se ha encontrado con el problema de que un navegador le está diciendo le está llevando por un sitio por donde no quiere? Bueno pues estas y otras patentes están ahora mismo siendo concebidas y lo mejor está por venir y aquí en este punto es donde nos vamos a encontrar quizá con un salto hacia inteligencia artificial de mayor calado y hacia mayores problemas es lo que nos vamos a encontrar. La Unión Europea desencadena una especie de tormenta perfecta con la iniciativa de mercado único digital dentro de la cual hay una subiniciativa que es construir un mercado una economía de los datos una economía de los datos los datos no personales aunque muchas veces se confunden unos con otros ¿y qué problemas nos plantea esto? Este es un mapa mental que he hecho de fabricación casera y que refleja un poco dónde estamos trabajando los abogados dónde estamos viendo los problemas que puede haber aparte de los técnicos donde no voy a entrar hay problemas de requisitos intrínsecos en cuanto a volumen variabilidad etcétera etcétera de los datos en sí que dan lugar a posibles responsabilidades y luego hay cuestiones de protección legal que ya hemos hablado y cuestiones de titularidad es decir ¿de quién son los datos? los datos públicos los datos privados hay que establecer titularidad accesibilidad etcétera 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 y para el sector público y la conjugación de estos intereses es algo que todavía tenemos pendiente voy muy rápido ya me han avisado que tenía cinco minutos y ahora no tengo ni cinco minutos ahora tengo cuatro peor bueno esto afortunadamente es más de mostrar que de explicar grandemente y podéis verlo vosotros en vuestras casas esto sí ya es algo que se parece esto de si los robots les da por crear o por inventar este es Aaron que es un sistema informático que está funcionando desde los años 70 por Aaron Cohen que está aquí el señor y que le ha ido enseñando a pintar y Aaron va pintando y hace exposiciones lo que no es capaz de hacer Aaron es de cambiar de estilo es decir ha de ser programado para pintar en un determinado estilo o sea que es una inteligencia artificial un poquito débil aunque hay elementos que podrían confundirse con la creatividad yo desde luego pinto mucho peor que Aaron Painting Full es un proyecto mucho más avanzado con un software mucho más avanzado que es capaz de aprender de los trabajos anteriores y hacer incluso diría que cosas creativas o cosas nuevas esto lo dije el otro día en un foro donde había artistas y abogados dedicados a la propiedad intelectual y casi me queman vivo pero aquí como no sois de este gremio supongo que me lo admitiréis The Next Rembrandt es un proyecto muy curioso un proyecto de deep learning y grandes bases de datos donde lo que han hecho ha sido meter todos y cada uno de los elementos que caracterizan a la pintura de Rembrandt de manera tal que han sido capaces de hacer cuadros como los de Rembrandt ¿de acuerdo? esto nos plantea algunos problemas a los abogados a los que nos dedicamos a propiedad intelectual como veremos y este de Flow Machines es un proyecto muy interesante financiado por la Unión Europea en el cual lo que se pretende es una especie de mejora o incremento en la velocidad o la facilitación de la creatividad de los pintores y de determinados artistas entonces lo que se hace es que se cargan datos sobre estilos formas de grandes autores grandes pintores ya sea de música como los Beatles ya sea de pintura como Picasso etcétera de manera tal que estos ofrezcan una ayuda al artista para poder desarrollar nuevos proyectos artísticos ¿no? ¿dónde está el genio y dónde está la máquina eso es lo difícil? normalmente bueno Ramón López de Mántaras dice que verdaderamente las máquinas lo que no tienen son emociones y por tanto no tienen esa capacidad de cambiar de disruptiva que pueden tener los grandes pintores ¿no? y eso es lo que marca un poco la diferencia y lo mismo ocurre con los músicos ¿y dónde estamos? pues estamos revisándolo todo en esta materia hubo un proyecto del RoboLow del año 2014 que ya está terminado ofreció una serie de conclusiones con respecto al tema de la inteligencia artificial robótica y cambios en nuestras estructuras legales se trataron fundamentalmente cuestiones de responsabilidad de titularidad etcétera poquito de propiedad intelectual y el Parlamento sigue en esta línea emitiendo informes y abriendo discusiones sobre lo que va a ser la regulación de la inteligencia artificial y la robótica en el futuro y estamos aquí pues ya digo dándole vueltas a esa necesaria ese necesario cambio del marco legal tradicionalmente las leyes están pensadas para que haya un inventor o un creador que sea una persona física las normas están establecidas de esa manera y los sistemas de inteligencia artificial no estaban considerados y por tanto no sabemos si vamos a tener que cambiar el marco legal se exige para las patentes una actividad inventiva para la propiedad intelectual una altura creativa esto va a ser lo mismo en un sistema donde la inteligencia artificial ayuda su planta sustituye a los humanos no solamente en los ejemplos que he puesto de arte sino también en temas de computación como puede ser el tema de computación genética está planteando ya muchos problemas de patentabilidad de reconocimiento de la patentabilidad con la utilización de determinados sistemas y luego puede dar lugar a la existencia de falsos autores falsos inventores esa máquina o ese software que sea capaz de pintar un Rembrandt que nadie sea capaz luego de encontrar o de distinguir si es auténtico o no es auténtico y con esto concluyo lo prometo ¿qué nos deparará el futuro? pues no lo sabemos estamos trabajando al menos los abogados estamos trabajando supongo que os alegrará pensar que los abogados estamos sufriendo que es lo que lo que más gusta a la gente ver a los abogados sufriendo pues estamos sufriendo para intentar buscar algún tipo de solución no sabemos si el futuro será así aunque creemos que lo que no vamos a hacer es volver atrás salvo que Skynet nos devuelva de nuevo a la edad de piedra pero en cualquier caso yo estoy con Disraeli a veces lo que prevemos no es lo que ocurre y lo que menos esperamos es lo que sucede así que atentos y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años puedo venir aquí con algún tipo de solución legal para la inteligencia artificial así que muchas gracias por vuestra atención y no sé si os queda alguno ganas de formular alguna pregunta y si no me retiro por el hago mutis por el foro muchísimas gracias Javier de verdad un minuto más y te hacía pagar los parking de todo el mundo pero has estado a tiempo muchísimas gracias y además de una temática muy interesante y creo muy acertado además estarnos preparando para dentro de cuatro años en vez de estar entendiendo la tecnología justo que hay hoy que se queda obsoleta justo en cuatro años muy bien muchas gracias 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 a ti gracias